Y el S82, Canal 7, la Televisión Pública, junto a todas las emisoras que integran la Cadena Nacional de Radio y Televisión de todo el país y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Desde la Galería de los Patriotas Latinoamericanos de Casa de Gobierno habla para todo el país la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Señores gobernadores de nuestras provincias argentinas, hay muchos. Amigos y amigas que nos acompañan. La verdad que hoy es un día muy especial porque yo he sido legisladora, como ustedes lo saben, durante muchísimos años. Pero la verdad que poder ver cómo se corporiza, cómo toma cuerpo, cómo las leyes se convierten en cosas que se pueden tocar, disfrutar y que llegan plenamente a todos los ciudadanos, pocas veces acontece. Así que en el día de hoy estamos poniendo en marcha el verdadero espíritu de la Ley de Servicios Audiovisuales y Medios Audiovisuales. Y por qué digo esto, porque entre la multiplicidad de medidas estamos agregando el eje central que buscó esa ley, que fue la pluralidad, la democracia, la apertura, que hubiera más voces. La televisión argentina tuvo su primera transmisión al discurso de Eva Perón, 17 de octubre de 1951. Ahí Evita pronunció aquella famosa frase, aunque deje girones de mi vida en el camino. Y también allí confirmó lo que le había dicho al país un 31 de agosto cuando ratificó que no iba a acompañar al general Perón en la fórmula para las elecciones del año 52. Mucho tiempo transcurrió. La televisión creció, llegó la noche de la dictadura y con la incipiente democracia el decreto que firmaba el gobierno democrático del doctor Alfonsín suspendiendo la licitación de canales abiertos por una razón muy sencilla. Porque había muchas críticas contra esa ley de la dictadura y contra las condiciones que exigía para ser concesionario y además la necesidad de reformar esa ley para poder precisamente modificar todo lo que estaba mal. Estos son los considerandos del decreto que firmó Alfonsín y que también lo acompañó el doctor Trócoli y el doctor Carranza. Veinticinco años tardó la democracia para derogar esa ley de la dictadura y finalmente en el año 2009 pudimos sancionar este instrumento que hoy nos permite dar un paso fundamental como es el de llamar a concurso público para 220 señales de televisión abierta en todo el territorio de la República Argentina. Pero además con el espíritu, con el espíritu que marcó la ley de medios también porque el 50% de esas señales van a ser para el sector comercial, para el sector privado con fines de lucro obviamente y el otro 50% va a ser sin finas de lucro en las que obviamente están comprendidas todas nuestras provincias argentinas, la ciudad autónoma de Buenos Aires y todas las universidades nacionales públicas de nuestro país que a partir de ahora ya se les asigna directamente una señal de televisión abierta. Fíjense ustedes, les doy algunos números. Solamente dos universidades contaban hasta ahora con televisión abierta, Tucumán y Córdoba. Ninguna de las otras universidades tenía televisión abierta y hoy a último momento solucionamos el problema de 13 universidades más, la del conurbano, por una cuestión de espectro compartido con órganos de seguridad. También nuestras universidades del conurbano bonaerense, cada una va a tener su televisión abierta digital. Tecnología de punta para todos los argentinos. Y la otra, números. Fíjense qué curioso, en el país que figura octavo en extensión de territorio, solamente hay 29 señales de televisión abierta. Esto señala el atraso que teníamos en esto, no solamente en distribución, en democratización, sino fundamentalmente en poder llegar geográficamente a todos los lugares de la República. Y además, esto es bueno. Esto no va contra nadie, al contrario. Yo creo que la competencia comercial mejora los servicios y hasta mejora las rentabilidades. Y si no, fíjense ustedes, en un sector como el de las telecomunicaciones, donde la competencia no ha impedido que tengan rentabilidades y finalmente ha servido para mejorar precios y servicios a usuarios y consumidores. Es que los monopolios son malos en todas las actividades, no solamente en la televisión, en todos los aspectos. Porque convierten al usuario en cautivo y no en usuario. El otro gran aporte que estamos haciendo hoy que es declarar de interés público vacua. ¿Qué es vacua? Vacua es el Banco de Contenidos Audiovisuales Argentinos Universales. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado va a ayudar a través de licitaciones asociadas con el INCA, con RTA, a producir a que los argentinos presenten proyectos de producción nacional, de cultura nacional, de identidad nacional, con las palabras que hablamos nosotros, con las historias que tenemos que vivir todos los días y que luego se seleccionen los mejores y estos queden a disposición en ese banco, no solamente para el sector privado, que obviamente deberá pagarlos si los quiere, sino en forma gratuita, por ejemplo, para todas las organizaciones no gubernamentales, provincias y universidades sin fines de lucro. Esto también es trabajo para nuestros actores, para nuestros autores, para nuestros directores, para nuestros creativos. En definitiva, para todos los argentinos. Y hoy, con estas inauguraciones que estamos haciendo también en Entre Ríos, Paraná, ya escucharon, más de 400.000 personas en el área de influencia de Paraná, y en Jujuy, estamos llegando a la torre número 19 sobre la 120 que tenemos que construir para cubrir la totalidad del territorio nacional. Me decía recién el ministro De Vido, cuando le preguntaba cuándo llegamos a la totalidad, me dice que este fin de año vamos a estar en el 70, 70 señales, 70 torres. Esto es cubriendo el 80% del territorio. Yo te doy un yambuí de no llegar a las 70, mirá qué buena que soy, lleguemos a las 50, y con que lleguemos a las 50 o a las 60, a la mitad, estamos hechos para seguir adelante, porque vamos a seguir adelante. También... También... ¡También la televisión! también la televisión para todos TV para todos un poco el complemento también de fútbol para todos es que yo soy una presidenta donde no le gusta la Argentina de pocos la verdad que me gusta la Argentina de todos de muchos, de todos este plan que va a empezar el primero de julio quiero también bajar un poquito las expectativas porque todo el mundo piensa que mañana va y compra el televisor y se lo lleva abajo del brazo a la casa no es así, quiero ponerlo en la exacta medida van a estar en disponibilidad estos televisores con el decoder incorporado, antena y cable lo cual va a significar que en forma gratuita se va a poder acceder a 14, 16 señales de cable más el fútbol con todos los adelantos tecnológicos hay 200.000 televisores de aquí agosto y a partir de septiembre la industria nacional se ha comprometido a producir si usted me dice así del fondo mejor que sea así mejor para usted 150.000 televisores esto es como las computadoras con los chicos no podemos de repente ir con los millones de televisores esto va a ser en pasos en un procedimiento que nos va a demandar un tiempo pero que queremos llegar a todos los hogares va a ser en planes de crédito para que nadie pueda ir y comprar 10 o 4 televisores juntos aquellos que puedan hacerlo y además queremos empezar hoy lo decidí por los jubilados primero porque porque primero porque se supone que primero porque se supone que son los que más tiempo tienen para mirar televisión y puedan hacerlo con sus nietos para ver Paca Paca además que nos gusta tanto pero vamos a empezar por eso así que sinceramente creo que hoy es un momento muy especial porque tantísima gente que luchó durante muchísimos años la coalición democrática por una ley de medios y hoy no solamente haber sancionado esa ley sino estar poniéndola en marcha conjuntamente de aquí veo industriales nacionales que son los que producen todos los instrumentos para poder levantar estas torres los decoder lo que va a ser la industria tecnológica por ejemplo ya es en tierra del fuego merced a la ley todo esto es adelanto y trabajo para los argentinos y convergencia tecnológica en un mundo que no para de avanzar pero yo también quiero decirles algo bueno porque creo que tengo que hacerlo la verdad que en estos ocho años que estamos juntos he escuchado muchas cosas pero en los últimos cuatro casi cuatro que me han tocado presidir la república argentina he escuchado cosas se lo he dicho muchas veces que no había escuchado nunca sobre un presidente sobre situaciones no importa no estoy acá para para hacerme la víctima no me gusta pero a partir del 27 de octubre se agregó a todo lo que ya venía siendo descalificación agravio ficciones mentiras dos capítulos nuevos medicina y psicología o sea a partir del 27 de octubre de repente muchos de vinieron esos que escriben en letra de molde algunos no todos algunos sería injusto generalizar en psicólogos que me ocultaban mis estados de ánimos en médicos que diagnosticaban si la baja tensión era por el estrés pero la verdad que este fin de semana lograron llamarme poderosamente la atención porque dijeron que me había ido a calafate a descansar y a pensar que iba a ser yo en realidad como todos lo saben porque además lo comunicamos públicamente este fin de semana que fue el día del padre porque además de presidenta soy mujer y soy mamá soy mujer que no se lo olvide a nadie este fin de semana fui a acompañar en el primer día del padre quiero acompañar una cosa tan simple y tan sencilla que creo que no necesito de psicólogos ni de médicos gracias querida simplemente acompañar a mi hijo y no a pensar que iba a decidir porque quiero decirles algo a todos yo siempre supe lo que tenía que hacer y lo que debía hacer lo supe inclusive el 28 de octubre en este mismo lugar no lo supe de inteligente ni de ambiciosa lo supe cuando miles y miles que pasaron por aquí a despedirlo por última vez me gritaban fuerza Cristina y hoy todavía cada vez más ese fuerza Cristina siempre supe porque siempre he tenido un alto sentido de la responsabilidad política histórica y personal lo que debía hacer es que simplemente en un mundo en una Argentina y en una vida que te cambia todos los días quería estar más cerca del final del periodo de inscripción para poder anunciarlo pero realmente lo de este fin de semana dije basta porque mañana me voy mañana 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 me agarraba no sé un ataque de hígado me pasaba algo iban a tratar de interpretar y decodificar que bueno que era que estaba deprimida que no quería que no podía que mi hija tal cosa que mi hijo tal otro y la verdad que llega un momento que aburre no molesta aburre no molesta aburre pero también es cierto que si uno observa lo que pasó en estos últimos cuatro años también era un dato de la seriedad y la responsabilidad política institucional el tomar las decisiones a su debido tiempo porque yo repaso estos cuatro años y en julio en julio del 2008 cuando apenas esta presidenta que había sido electa con más del 45% de los votos estaba ejerciendo el poder muchos ya habían muchos medios de comunicación ya habían ungido un presidente a la sazón también vicepresidente de esta presidenta no importa no 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 sin silbidos para nadie no 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 acá no se estigmatiza nadie cada uno sabe lo que hizo y lo que no hizo no 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 de ningún modo con mucho respeto para todo el mundo pero fíjense ustedes todo lo que pasó y en el último año desde un partido centenario que llamó elecciones para tres candidatos que después la dejaron sin efecto que un candidato que iba a ser vicepresidente y después no fue hasta bueno hasta la ciudad de Buenos Aires acá lo veo Daniel Filmus el único candidato que realmente no es residual digamos que quiere ser jefe de la ciudad de Buenos Aires porque bueno siempre quiso ser jefe de la ciudad de Buenos Aires pero pero fíjense hasta dos candidatos que también lanzaron su candidatura a presidentes de la república y que luego cuando pensaron que no iban a poder vinieron aquí una suerte de convertir a la ciudad de Buenos Aires en un centro de refugiados electorales más que más que más que en un en lo que es la ciudad la ciudad de Buenos Aires y la verdad que y la verdad que cuando uno ve todas estas cosas dice porque nadie tiene la vida comprada nadie sabe lo que le va a pasar nadie sabe lo que va a construir entonces yo creo que es también un ejercicio de responsabilidad no adelantarse en los tiempos y tomar las decisiones cuando corresponde yo siempre he hecho un gran ejercicio de esto una gran responsabilidad porque creo que es la obligación de los dirigentes y por eso cuando uno ve lo que pasa y que nadie o por lo menos algunos medios no registren estas cosas y solamente critiquen las actitudes del gobierno y no vean estas otras cosas que han sucedido en los últimos tiempos en la República Argentina nos hace ver realmente la necesidad democratizar los medios de comunicación y que realmente todos puedan expresarse por eso me hubiera gustado hacerlo cuando vencía el plazo electoral como lo hicimos también con la ciudad de Buenos Aires pero bueno aquí estamos vamos a someternos una vez más como lo he hecho siempre nunca llegué nunca nunca quiero agradecerles todas las muestras de cariño y de afecto como también ayer recibí en la ciudad de Rosario quiero desmentir ese titular de crónica que puso mi favorito es Belgrano en forma tramposa me refería a Manuel Belgrano que quede claro que quede claro pero digo no fuera de broma siempre que he accedido a todos los cargos lo he hecho sometiéndome a la voluntad popular es más llegué a legisladora provincial cuando Kirchner era intendente y como autoría de la cámara me tocó ser gobernadora antes que él la verdad que también quiero agradecer a los compañeros y a los amigos ahí lo tengo a Kun que le impenitencia quiero agradecer a los amigos a los amigos y las amigas que bueno sé que reservaron por allí decían que me iba a presentar en el teatro argentino yo sé que los que lo hicieron lo hicieron con mucho cariño de mi afecto algunos pensaban que era por cábala como no, no, vos dijiste que no vos dijiste que era argentino la verdad amo ese teatro pero las cuatro veces que estuve allí una estuvo él sobre el escenario en el 2009 ¿no Daniel? y las otras tres yo una como candidata a senadora otra a presidenta y otra justamente con la ley de servicios de medios audiovisuales ¿te acordás Marioto cuando la presentamos? la verdad que me costaría un poco ir ahí no, no, no si estoy bien tranqui que estoy bien no es lo que dicen tranqui que estoy bien la verdad que me costaría estar en el teatro argentino tal vez cuando pase un tiempo pueda volver pero me costaría estar en el teatro argentino levantar la vista y no encontrarlo porque aunque ustedes no lo crean cuando uno habla no, no aunque ustedes no lo crean cuando hablábamos porque cuando hablábamos los dos ante auditorios o ante actos obviamente uno habla para comunicar sus ideas a los que están allí a la sociedad pero entre los dos siempre nos hablábamos un poco a cada uno y enseguida la mirada buscábamos de aprobación en el otro sobre lo que habíamos dicho es natural después de 36 casi 36 años de militar juntos es es también algo inigualable por eso tal vez me cueste un poco más de tiempo ir al teatro argentino seguramente vamos a poder volver pero por ahora busquemos otro lugar con menos carga emotiva y menos carga emocional porque además ese lugar va a ser de él así que quiero agradecerles profundamente a todos los argentinos a todos aquellos argentinos que me ven y me dicen fuerza yo lo veo no solamente como un mensaje de solidaridad de consuelo que lo es sin lugar a dudas sino también un fuerza en el que te transmiten no aflojes seguí adelante acá estamos con vos yo lo siento de esa manera lo sentí el otro día por ejemplo cuando los padres del helicópterista teniente primero del ejército cuyo nombre le impusimos al heliporto presidencial vos fijate dos personas mayores que perdieron a su hijo que desapareció su hijo también en acción en guerra y los dos muy mayores se acercaron sobre todo el papá con lágrimas en los ojos y me dijo fuerza presidenta la verdad que me impactó si él si él con esos años tal vez es la sabiduría de la experiencia de los años y el dolor también el dolor enseña pocas cosas enseñan y te tornan más humilde que el dolor se los puedo asegurar y si ese hombre me pudo decir eso como yo voy a aflojar y no seguir adelante por eso como siempre como hemos hecho toda la vida quienes militamos en el movimiento nacional seguiremos trabajando con el compromiso en que hemos construido y hemos reconstruido también esta patria que merece el trabajo y el esfuerzo de todos los argentinos mi compromiso es irrenunciable e irrevocable no solamente por su memoria por su legado sino fundamentalmente por los jóvenes que tanto esperan de este nuevo país y en el que espero ser un puente entre las nuevas y viejas generaciones creo que ese debe ser mi rol un puente entre las nuevas generaciones y las anteriores que como yo tomamos la posta de otros y seguimos adelante para construir esta Argentina que estamos viviendo entre todos muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas conforme al establecido por el artículo 75 de la ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisual transmitieron hasta aquí LRA Radio Nacional y LS 82 Canal 7 la televisión pública junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE Radiodifusión Argentina al Exterior a partir de este momento las emisoras pertenecientes continúan con sus respectivos programas gracias